En sus manitas traen al mundo una lección Pues sin usar ni una palabra Nos convierte en el temor en ilusión Son angelitos con alitas de esperanza Aunque los miren muchas veces con dolor Lo que parece que les falta No compensa que en su alma hay toneladas de valor ¿Cómo creer que en cuerpos tan pequeños puedan caber Y la satisfacción personal de Dios sabe que formó parte de esta comunidad Que pudo ofrecerle regalos y sonrisa y comentó asistir Hay angelitos que aunque lucen diferente Son hermosos, son valientes Siempre dan el corazón Cuando sonríe un angelito de la tierra Cuando llegamos al lugar De ver a todos los niños organizados Con las muñetas de colores Y como esa expectativa que esos niños tenían Por la actividad que nos íbamos a hacer Angelitos que en verdad son especiales Y no porque puedan tener alguna condición Son el orgullo de sus... Prendarle sonrisas a los niños Siempre va a brillar el sol Fue la visita que hicimos a Barclubes el año pasado Y no sé si es porque son niños que no tienen a nadie Completamente para tomar la forma de la cola Hay angelitos que caminan por la tierra El amor es su bandera Ten felicidad e inspiración Hay angelitos que aunque lucen diferente Pueden regalarles los sonrisas a un niño Que es algo realmente Conflictor y a la vez muy diversificado Pueden llegar a muchos niños A algunos que no hemos podido llegar en años anteriores Y que los juguetes sigan llegando Ellos que con voluntad de hierro Son soldaditos en misión Vinieron de este mundo Vamos a un barrio de tamborín Cuando íbamos llegando todos los carros Y los niños que iban corriendo al lado de los otros Muy contentos porque llevábamos conmigo El amor es su bandera Ten felicidad e inspiración La idea base sigue siendo la misma Ahora el crecimiento al cual queremos llamarlo Es diferente Es mucho mayor Ya queremos ampliarnos como agrupación Queremos llegar a diferentes actividades En las cuales podemos sentirlo útil Si, a la vez que Te doy un motivo para dar gracias a Dios Cuando sonríe un angelito De la tierra Te doy un motivo para dar gracias a Dios En una palabra se podría decir Simplemente esperanza Alegria Rubete Alegria Ehhh No sé Comido Que me llegue a la mente Un momento Una palabra Felicidad No sé Felicidad Amor Amor Lo que parece que les falta No compensa que en su alma Y tome la edad este valor Como creer Que en cuerpos tan pequeños Puedan caer Los más inmensos sueños Hay angelitos que caminan Al Estrategia Fleteria